Gobierno Petro favorece a Euclides Torres con millonarios contratos de transición energética. Por Ginette Prieto, Ana León y María Paula Costa Boada para la silla vacía. ¿Cuál era el interés de Euclides Torres al financiar la campaña de su padre?, preguntó la Fiscalía a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, durante el interrogatorio. Obviamente, él es un contratista, un mega contratista, y tiene intereses en sectores importantes como transporte y el sector de la energía, respondió. La confesión ocurrió en agosto del año pasado. Para ese momento, Euclides Torres, cabeza del poderoso clan Torres del Caribe, ya había iniciado su racha ganadora de contratos en el gobierno de Gustavo Petro, revela esta investigación de la silla vacía. Torres es el nuevo zar de la transición energética financiada por el Estado. Desde que llegó Petro a la presidencia, se ha convertido en el contratista más grande del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGEN, una entidad poco conocida del Ministerio de Minas y Energía que financia cosas como paneles solares. En lo que va, el gobierno les ha dado contratos a empresas vinculadas a Torres por 180 mil millones de pesos en procesos con abiertos favorecimientos, alertas de sobrecostos e indicios de corrupción. El fondo también contrató a empresas de Euclides Torres para que supervisaran la contratación de otras empresas de Torres. Torres. En el entramado hay cotizaciones falsas que sirvieron para fijar los precios de electrodomésticos que les pagan a contratistas a costos muy elevados para el mercado. Por ejemplo, hay aires acondicionados domésticos de 7 millones pagados a 11 millones de pesos. Aunque Torres no aparece con nombre de ninguna compañía, los contratos que ganó están camuflados en una compleja malla empresarial que incluye al menos 40 empresas y que fue descubierta por la Superintendencia de Industria y Comercio. Todas comparten socios, accionistas o directivos. En FENOGEN aparecieron 7 de esas empresas. Hasta el 7 de marzo de 2024, FENOGEN fue dirigido por Juan Camilo Vallejo, un ingeniero ambiental que ya había ocupado ese cargo entre 2018 y 2020. Ese fondo multiplicó su presupuesto en la era Petro. Pasó de manejar un promedio anual de 30 mil millones de pesos a tener una bolsa que supera los 600 mil millones de pesos. La manera en que se entregaron esos millonarios recursos repite el modus operandi que convirtió a Upli Torres en uno de los sales del negocio de alumbrado público y de los trámites de tránsito en el país, favorecimientos del gobierno de turdo y acuerdos entre empresas para simular competencia. Durante la investigación de esta historia, alguien en el gobierno avisó al grupo de Torres que la silla vacía haya enviado derechos de petición preguntando por sus costratos en FENOGEN. FENOGEN le respondió a la silla que no sabía que las contratistas eran del grupo empresarial de Torres. No se logró demostrar que dentro de la participación accionaria acreditada por las empresas se incluyera dicho nombre Euclides Torres. Torres es el nuevo SAR de las energías renovables de Petro. El 31 de enero de 2024 Euclides Torres tuvo motivos para celebrar. Una de las firmas de su malla empresarial se quedó con el contrato más grande que ha entregado el gobierno de Petro para aterrizar su mediática bandera de transición energética. Torres fue uno de los empresarios que se convirtió en protagonista en medio del escándalo de financiación ilegal de la campaña Petro. No solo financió eventos como el de la enorme tarima en forma de P en Barranquilla, sino que apareció en el apartamento privado de Petro celebrando con un abrazo al presidente la victoria electoral. Meses después le adjudicaron un contrato por 95 mil millones de pesos. La tarea es instalar paneles solares en barrios de estratos 1 y 2 en 7 departamentos del Caribe en el próximo año y medio. Se trata del plan piloto de la gran apuesta energética de Petro en esta región. Vamos a proponerle al Caribe colombiano una serie de inversiones que tiene que ver con cambiar el modelo eléctrico que se está aplicando desde Córdoba hasta la Guajira, dijo Petro en octubre del año pasado en una visita a Barranquilla. Y este fin de semana su gobierno anunció que tenía un billón de pesos listos para contratar proyectos de energías renovables para el Caribe. El contrato de 95 mil millones fue entregado por Penoge a una sociedad llamada Unión Temporal Energiza, que está integrada por Iluminación Moderna de Colombia S.A.S. y otras dos empresas antioqueñas, en Etel y en Ecom. Iluminación Moderna hace parte de la malla empresarial de Euclides Torres. En sus actas aparecen varias sociedades y personas que están relacionadas con las concesiones de alumbrado público en Santander, Atlántico y el Valle, y en el negocio de tránsito. Iluminación Moderna y sus socias antioqueñas se quedaron con el contrato sin competencia real. La otra sociedad que se presentó ni siquiera entregó póliza de seriedad, requisito tan básico en una licitación, que es equivalente a ir a la notaría para autenticar un documento y no llevar cédula. El representante legal de la Unión Temporal manejada por Torres es Jaime Verdugo, un político que ha sido cercano al plan Char y también al embajador Armando Benedetti, quien está investigado por audios en los que habló de la presunta entrega irregular de 15 mil millones a la campaña del presidente Petro. Benedetti fue el vehículo por medio del cual Euclides Torres se acercó a Petro. Torres también ha financiado las aspiraciones políticas del ahora embajador de Colombia en la FAO. Soy un abogado experto en temas energéticos y con experiencia en el sector. Lamentablemente tuve que renunciar a la representación legal de la Unión Temporal porque me exigían dedicación de tiempo completo y no puedo hacerlo debido a que tengo otros compromisos", aseguró Verdugo a la silla vacía. Verdugo no solo aparece en este negocio de Torres, también es una de las cabezas de APH, Servicios Electrónicos, empresa que ha figurado en concesiones de alumbrado público manejadas por el grupo de Torres. Iluminación Moderna, la empresa de la red de Torres, es la dueña del 90% del contrato, pese a que no tiene experiencia en paneles solares. Esa movida fue posible porque para ese contrato, Penoge eliminó la condición de que todos los integrantes de una sociedad tuvieran experiencia en lo que van a contratar. Juan Camilo Vallejo, quien estuvo al frente de Penoge cuando se entregó ese contrato, dijo a la silla vacía que es un requisito que no se utiliza comúnmente y que eliminar ese requerimiento tenía como objetivo favorecer la pluralidad de oferentes para que una empresa con capacidad técnica se pudiera juntar con una empresa que sí tuviera el músculo financiero. Pero esa versión de Vallejo se contradice con lo que en realidad pasó, no hubo pluralidad de oferentes y la silla vacía encontró que en otros procesos que son para lo mismo, Penoge exigió experiencia para todos los integrantes de una sociedad. Así, Penoge le abrió una puerta preferencial al grupo de Torres con ese contrato. Iluminación Moderna quedó lista para convertirse en uno de los nuevos prominentes contratistas del negocio de las energías renovables. Los 95 mil millones serán la carta de presentación de esa empresa para competir en negocios futuros en ese ramo. En contravía de su promesa de cambio, el gobierno Petro le dio a Torres la misma catapulta que otros gobiernos. Sobre costos para electrodomésticos en todo el país Además de instalar paneles solares, Penoge destinará plata para reemplazar electrodomésticos viejos que gastan mucha energía en edificios públicos de zonas apartadas. En marzo de 2023, la malla de empresas Torres había ganado otro contrato para entregar neveras, aires acondicionados, paneles solares o cambiar redes eléctricas en escuelas y hospitales de todo el país. El proyecto arrancó en 51 mil millones, pero cuatro meses después Penoge le destinó 18 mil millones más. La sociedad que se lo ganó se llama Unión Temporal Energía Eficiente de Colombia. Esta sociedad es de una empresa de la red Torres, ETB Progresiva SAS, que es la dueña del 90% del negocio. El otro integrante es Serket SAS, una firma de origen manizaleño. Torres le dijo a la silla que ETB Progresiva no tiene ningún tipo de relación conmigo, es decir, no me pertenece, no tengo ningún tipo de participación accionaria, ni está bajo mi gestión o control. Pero esta sociedad tiene vínculos claros con el clan familiar que lidera. El representante legal de esa unión temporal es Rodolfo Bosa Castillo, cuñado de Inclides Torres. Bosa Castillo participó en la campaña del presidente Petro y fue a quien su gobierno designó como gerente de los fallidos Juegos Panamericanos. ETB Progresiva es la misma empresa con la que el grupo empresarial de Torres burló a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC en el proceso por cartelización de los trámites de tránsito. La SIC le ordenó a Torres vender esa empresa como garantía de descartelización de ese negocio y Torres aseguró a la silla vacía que así fue. Mi relación contactual y empresarial con la sociedad ETB Progresiva se terminó con ocasión de los parámetros indicados por la superintendencia. Pero la silla vacía encontró que el grupo de Torres actualmente controla esa empresa, así que ve la maniobra en la que ETB Progresiva termina comprando por otra firma vinculada a Torres, capa Ingeniería. El contrato de los paneles solares y electrodomésticos de Penoge se lo ganó la malla empresarial de Euclides Torres sin competencia. Llegaron otras dos propuestas, pero una la rechazó Penoge porque no tenía todas las hojas firmadas por el representante legal, la otra fue descalificada porque no presentó los documentos que le pidieron y estaba integrada por NTEL y ENECOL, las dos firmas antioqueñas que se convirtieron en socias de la malla de Torres en el contrato de $95.000 millones. Para este contrato, Penoge estableció una lista de precios de los electrodomésticos tras pedir cotizaciones en el mercado. La silla vacía hizo lo mismo con 4 tipos de electrodomésticos, neveras de 420 y 600 litros y aires acondicionados de 2 y 3 toneladas. Incluyó costos de envío, instalación y la potencial utilidad del contratista. Las condiciones de las cotizaciones hechas por la silla vacía elevan los precios porque son compres al detal en almacenes de cadena y los envíos fueron cotizados en servicios de mensajería express. Aún así, la comparación arrojó potenciales sobrecostos de hasta $4 millones en algunos electrodomésticos. En Penoge respondieron que establecieron sus precios con base en un estudio de mercado realizado a través de una convocatoria abierta para recibir cotizaciones. La silla vacía, mediante derecho de petición, obtuvo copia de 10 cotizaciones que usó Penoge y encontró que varias son falsas. Dueños y gerentes de cuatro de las diez empresas que aparecen en ese estudio aseguraron a la silla vacía que no participaron. Otras dos empresas confirmaron que sí enviaron una cotización a Penoge, pero solo pusieron precios para uno de los tipos de nevera que se necesitaban para el contrato. Vallejo, el exdirector de Penoge, dijo que era imposible y muy raro que esas empresas digan que no obviaron cotización. Otras tres que presentaron cotizaciones muy elevadas resultaron ser de la malla de Torres, ED, Progresiva y APH Servicios Electrónicos, y de su socio en ese contrato, Cerquet. Penoge utiliza todos los precios recibidos como referencia para establecer el valor que paga por los electrodomésticos. Los precios inflados enviados por las empresas del grupo Dupli Stories explica por qué Penoge llega a una cifra que está muy por encima del mercado real. ED, Progresiva, también anotó otro contrato por 11.000 billones con Penoge en enero de este año. Su ejecución tiene que ver con otra bandera de Petro, la economía popular. En ese contrato, su socio es Zoom Colombia, firma de la que es cofundador Mauricio Hoyos, famoso por ser uno de los jueces de reality de emprendedores de Charlton. La Sociedad de Torres ganó sin competencia porque Penoge no le valió la experiencia al otro que intentó presentarse. Hasta junio de 2025, esa Sociedad de Torres también implementará un piloto en todo el país para instalar paneles solares a personas de estratos 1, 2 y 3 que tengan negocios de economía popular, pequeños emprendedores y campesinos. La idea es que los emprendedores reduzcan los costos de energía en sus nacientes negocios. En este contrato, Torres escogerá a beneficiarios. A unos les financiará el 100% de los paneles, a otros el 60% y les ayudará a conseguir créditos para pagar el 40% restante. Euclides vigila a Euclides. Euclides Torres gana por punta y punta Fenoge. En marzo de 2023, ese fondo del Ministerio de Minas y Energía lo seleccionó para vigilar la ejecución del contrato de 51 mil millones para entregar los electrodomésticos que tienen indicios de sobrecursos. Es lo que en el mundo de la contratación se conoce como interventor. Por darle el visto bueno a lo que hace el grupo empresarial de Euclides Torres, Fenoge le paga a otra empresa de la red de Euclides Torres 5.302 millones de pesos. La interventoría se llama Consorcio Interluces. Está integrada por Colombia iluminada Interselect y Luces de Santander. Todas aparecen en concesiones de alumbrado público en Santander y El Valle manejadas por el grupo de Torres. El negocio es tan redondo para Torres que los informes de pago aprobados por la interventoría de su propiedad tienen una velocidad inusual para el sector público. En la práctica, uno de los directivos del grupo de Torres, Efren Montañés, le ha visto bueno al cuñado de Torres, Raúl Pobosa, en el contrato con alertas de sobrecostos en los electrodomésticos. Euclides no sólo vigila a Euclides en contratos de energías renovables. También lo hacen millonarias concesiones de alumbrado que ha ganado en varias regiones del país. Esto es un hecho irregular. Existe un conflicto de interés directo entre la ejecución y la interventoría de cualquier contrato. ¿Cuál es la garantía de que los recursos no se pierdan si el mismo que vigila es el mismo que gasta? Dice Rodrigo Fernández, consultor experto en contratación estatal. Euclides Torres respondió a la silla vacía que no declaró conflictos de interés en todos esos negocios porque las mencionadas empresas interventoras no son de mi propiedad, ni tengo relación contactual con ellas. Pero la participación accionaria en la información consignada en actas de todas esas empresas lo contradicen. Fenoge también ha usado a las empresas del grupo de Torres para aparentar competencias en contratos pequeños. Inteselec e Interventorías Integrales S.A.S. fueron invitadas por ese fondo del Mirenergía a participar en un contrato que terminó ganando la firma que supervisa varios de los negocios del Alfonso, el turco, Ilzaca. Euclides Torres y el turco, Ilzaca, como reveló la silla vacía, suelen simular competencias para dividirse en la contratación de alumbrado público en varias regiones. El abogado del hijo del turco, Gabriel Ilzaca, reconoció que su dependido aportó plata para la campaña de Petro. Ese dinero se lo habría apropiado Nicolás Petro, hijo del presidente. Sobre la filtración, desde el gobierno del derecho en petición enviado por la silla vacía a Fenoge y al Mirenergía, Torres contestó, Particularmente no sabía de las peticiones que la silla vacía supuestamente la presentó a las referidas entidades. Para responder a esta pregunta, le indicó que es precisamente con ocasión de este cuestionario que me enteré. Sin embargo, el 26 de febrero una de las periodistas de la silla vacía fue contactado por un emisario que pidió una cita personal y que explicó que venía a entregar un mensaje de Inclives Torres, porque sabía que estábamos esperando respuesta de un derecho de petición enviado al Fenoge y al Ministerio de Energía. El 27 de febrero, Efraín Montañez, uno de los directivos del grupo de Torres, se contactó con esa periodista y detalló que quería que la silla vacía conociera el trabajo del grupo en regiones, donde la red empresarial de Torres tiene concesiones de alumbrado público, y pidió una reunión. Unas horas después, el mismo la canceló a través del emisario.